¡Saben! Nunca entendí la gracia de los videojuegos licenciados basados en películas. Se suponía que eran para promocionar la cinta en cuestión, pero salvo algunas excepciones, eran para nada buenos juegos. Además, costaban 10 veces más que el boleto de cine, por lo que el gasto para acabar con un producto mediocre no tenía el más mínimo sentido. Y aún así, ahí estábamos, comprándolos cada que salían, sin poner trabas. Aunado a esto, por el precio que tenían para ser una herramienta de promoción, no era muy efectiva que digamos. Si bien Spider-Man 2 es un juego que hasta la fecha muchos consideran de los grandes referentes del género de superhéroes, la tercera entrega no pasó por la misma suerte. Pero no vengo a platicarles de la extraña versión para consolas de en ese entonces, nueva generación. Sino de la rara traducción que nos entregaron para la PSP, PS2 y la Wii. En esos años me pareció triste que no llegara a la Xbox original, mi consola predilecta de aquel entonces. Pero asumo que deseaban darle más foco a la 360, mandándome a la verga, está bien, no me aguito. Este es un juego que por donde lo mires, termina golpeando fuerte en la mirada de cualquier mortal. Y es que a primer vista, esas cinemáticas no parecían tener un gran trabajo detrás del desarrollo, al punto de que el símbolo del traje del arácnido podría verse muy deforme. Y ni siquiera podría decir que eso era una araña. En fin, seguimos los acontecimientos de la cinta, como puede ser obvio, con marcadas diferencias que te permiten expandir las horas de juego, agregando villanos como Kraven, el lagarto y de forma exclusiva Morbius, acompañado de su esposa Shrek. Exactamente la mismita que vimos en Venomlet Derby Carnage y el cómic Maximum Carnage. Lo más curioso es que el juego se roba, en momentos, las cinemáticas de la versión superior, generando una amalgama poco consistente, pues hay momentos donde se toman la molestia de crear escenas nuevas, pero en otras donde reciclan. En general, la historia es mala y la narrativa desastrosa. De hecho, contiene muy poco de la premisa original de la cinta, pues las batallas de jefe contra el Hombre de Arena, el New Goblin o Venom, parecen más un easter egg. Bueno, Venom de por sí parece un easter egg en Spider-Man 3. Es una trama que no puede desenvolverse de una forma correcta. Curioso porque los juegos anteriores sí tomaban libertad para incluir villanos, pero eso no evitaba tampoco que le quitaran foco a, no sé, el Duende Verde o el Doctor Octopus. Pero a ver, a ver, no vamos a ponernos tan negativos, encontrémosle algo bueno a esta experiencia. La única historia en la que se hace mucho énfasis, de hecho, es el traje negro, pues vemos como poco a poco la sustancia alienígena consume al héroe, al punto de convertirse en alguien muy oscuro, donde la brutalidad es desahogada en los enemigos. Además, el traje cuenta con una mecánica interesante, la cual me pareció bien implementada en comparación con el tratamiento del simbionte en la versión más potente, y de hecho, esperaría que se retome esto en un hipotético caso de que veamos el traje negro en Marvel's Spider-Man 2. Me explico. Tras desbloquear el black suit, podremos acceder a todos los combos de combate mientras lo tengamos puesto, incluso un medidor que al ser llenado activará un modo furia que te vuelve imparable por un par de segundos. Pero al usarse mucho tiempo, te obligará a quitarte el traje negro, mediante una mecánica de quick time event. Sin embargo, la parte destacable es que conforme avanzas durante los acontecimientos principales de la historia, se volverá más complicado retirarse el traje, al punto de que no podrás quitártelo hasta que progreses dentro de la trama principal y obviamente pase la escena de la iglesia. Personalmente, esto me gustó muchísimo más que la versión de 360, donde una vez conseguías el traje, no podías retirártelo bajo ninguna circunstancia. Y si bien la propia película tampoco aprovecha mucho esto, ya que Peter se lo pone y se lo quita cuando le conviene, me agrada más lo que hacen en esta versión, ya que si bien puede resultar un poco invasivo tener que obligarte a usar el traje rojo en algunos momentos, para la historia termina por funcionar. Dentro de lo que cabe, y en su día resulta una mecánica interesante, no se obliga a alternar entre ambos disfraces, sin olvidar que los ataques sónicos son la debilidad de Venom. De esa forma representaban el control mental del extraterrestre desde el gameplay y no desde pura maldita cinemática. Es por eso que estaría piolas ver algo del estilo en la actualidad, pues si bien el cambio de trajes funcionó de forma versátil en, no sé, Spider-Man Web of Shadows, puede servir mucho mejor para la historia un sistema como este, donde a partir del control puedas sentir como es más difícil retirarte el parásito, y no vendría nada mal darle una actualizada. Es un juego muy malo, pero con una idea interesante que no debería ser olvidada. Dejando eso de lado, hablemos del mundo abierto, pues como notarán, tenemos una Nueva York muy grande, sorprendente hablando de que cabía en una PSP. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de la calidad de la ciudad, pues a simple vista puede notarse que está vacía. Las actividades son poco interesantes, hay un sistema de conquista para luchar contra las bandas de la ciudad, pero no se acerca en lo más mínimo a lo presentado en la segunda entrega donde ayudábamos a los civiles en peligro. Sumado a esto, por ahí repartidos hay unos meteoritos como coleccionables con los cuales puedes desbloquear el traje negro al terminar la historia. El contenido de Spider-Man 3 es de lo más escueto, solo apoyado por un sistema de mejoras, simple que agrega un par de combos o aumenta la cantidad de vida del personaje. Muy guapo y todo, pero una vez te pongas el traje negro, accedes a todo el set de movimientos, volviéndolo un poco inútil. Y tratan de meterte limitaciones como que no puedes comprar mejoras usando el disfraz, pero, dude, si ya los tienes, ¿por qué me metería al menú? Son cosas que nunca entendí. De cualquier forma, sí es recomendable de vez en cuando quitarte al Venom para que de esa forma puedas acceder al árbol de habilidades, ya que en la batalla final te va a servir bastante no tener al Hombre Araña tan escueto sin el simbionte. El título no encuentra un equilibrio que te obliga a utilizar ambos trajes. Lo intenta, pero se queda a medio camino, pues a la primera de cambio vas a querer activar al traje negro y no hemos entrado en el combate, el cual hace lo suyo, pero a diferencia de los títulos anteriores, este se siente poco preciso, provocando que más de una ocasión te encuentres golpeando al aire cuando te enfrentas a algún enemigo, cuyo movimiento es agresivo por el escenario de batalla. La variedad de enemigos es muy pequeña, pues habrá lagartos, criminales con diferentes skins, algunos ágiles, otros grandulones, con escudos, etc. Pueden presentarse en retos interesantes, pero no resultan divertidos, dado que el sistema de batalla es bastante flojo. Los jefes, por otro lado, pueden presentar alternativas divertidas, aunque sirven más de espectáculo, salvo Shrek, que no mames con tu amor, y son un puto dolor de cabeza. Es decepcionante como el New Goblin fue rebajado a un quick time event, pero asumo que el estudio no encontró la forma de integrar el enfrentamiento de forma orgánica sin romper el juego. Eso o les dio flojera integrar combate aéreo, incógnitas de la vida que nunca tendrán respuesta. La parte positiva es que el sistema de balanceo continúa siendo cómodo, y aunque en ocasiones las telarañas se lanzan en distancias muy largas, lo que evita maniobrabilidad, aún se percibe que la modalidad de movimiento es funcional, para ir de un punto a otro de la ciudad. Además, las animaciones mejoraron mucho en comparación a Spider-Man 2, y es siempre bien vendido ese detalle de que las telarañas se pegan a las paredes. Diosito ya está cansado de andarlas agarrando, bro. Con respecto al apartado gráfico, puedo destacar lo bien y funcional que es el juego dentro de una PSP, que es la versión que estoy revisando. Aunque en comparación con la de PS2, las texturas están trabajadas a un nivel que da miedo, en el mal sentido de la palabra, haciendo que, por ejemplo, las noches tengan poca presencia, o el traje negro tenga un símbolo que no se distinga del todo bien. Hace parecer que el cuerpo de la araña sea una aguja. Ok, ustedes dirán, Emilio, no seas tan duro, es una versión para portátiles, y sí, en efecto, hermano, te doy la razón, y considerando el potencial de esta, me sorprende lo bien que podía resultar. Otro detalle a destacar, de hecho, es que incluían el soundtrack de la versión más poderosa, lo cual es un apartado bienvenido porque me maman esos temas. Las horas de juego que te ofrece Spider-Man 3 son mínimas, y de hecho, quizá me habría parecido más interesante ver un juego completamente diferente en vez de un port. Por ejemplo, el Spider-Man 2, donde se encargaron de desarrollar un juego que a pesar de que reciclaba ideas anteriores, mínimo era completamente distinto a los de otras consolas. Sin embargo, entre más nos acercamos a 2010, los juegos licenciados se quedaron con menos presupuesto, al mismo tiempo de que las técnicas de porteado estaban más pulidas, ocasionando que se intentaran llevar más juegos a diferentes consolas sin generar cambios entre estas. No me malinterpreten, hacer ports es un arte cuando se hace bien, en especial hablando de consolas portátiles. Y si te habla tía Assassin's Creed de Edge Collection para Nintendo Switch, güey, por favor, ya llega güey, te necesito... AAAAAAAA En fin, es un grato recuerdo de la infancia, un pésimo juego, eso sí, no se lo recomiendo a nadie en la actualidad, y mucho menos si ya están más acostumbrados a experiencias un poco más contemporáneas, llegase Spider-Man PlayStation 4 y demás. Sin embargo, para los que lo disfrutaron en su día, quisiera saber qué opinan, ¿lo consideran igual que yo un placer culposo o simplemente lo olvidaron en el tiempo? un placer Gracias.